Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Estamos en el Magic Kingdom. Hola, hola, buenos días. En este momento estamos ingresando al Magic Kingdom. Es uno de los días más esperados para ingresar al Magic Kingdom. Hay varias opciones de transporte. Por aquí tenemos el monoriel. Vamos a revisar si en este momento se puede tomar el ferry, que es otra de las opciones. Pero, bueno, creo que... Sí, creo que el ferry sí está funcionando, entonces vamos para allá. Eso que ven aquí es uno de los ferries para llegar al Magic Kingdom. Acá pueden ver el castillo. Ahorita lo vamos a ver más cerca. No les puedo explicar lo que estoy sintiendo en este momento. Este año que pasó fue un año de cambios, fue un año un poco complicado, así que realmente seguir creyendo en la magia, seguir reviviendo ese sentimiento, hace que queramos ser mejor personas y hacerlo mejor. Bueno, ya estamos llegando al Magic Kingdom. Aquí está el castillo, por acá. Ahorita lo vamos a ver más de cerca. Espero que me acompañen en esta aventura y que les guste lo que vamos a hacer en el día. Vamos a ingresar. Vamos a pasar nuestra Magic Band. Y ya entramos. Están listos, porque yo sí estoy súper listo. Bueno, les cuento que en Disney hay prácticamente un ritual para lo que yo voy a hacer ahorita, lo que les voy a enseñar. Y es como una de las cosas más icónicas. Vamos a ver si adivinan, pero sí. Vamos a ver el castillo por primera vez. O sea, cada vez que se viene a un viaje, siempre es la primera vez que doblas por acá. Y ves el castillo, que en este momento está genial. Está recién pintado, decorado. Luce hermoso, como pueden ver. Espero que les guste mucho. Y ahorita lo vamos a ver más de cerquita. Vean cómo quedó el castillo. Qué hermoso que se ve. Bueno, si les está pareciendo que el castillo realmente se ve hermoso, déjenlo en los comentarios. Recuerden suscribirse. Y compartir este video si es que les gustó. Vamos a ver a cuáles personas les encanta. Los espero en los comentarios. Magic Kingdom es uno de los parques del complejo de Walt Disney World. Este es el famoso parque del castillo. Y en este video vamos a ver diferentes detalles y diferentes datos que van a ser súper interesantes para las personas que no conocen y quieren venir a conocer este mágico lugar. Empezamos. Ok, el castillo del Magic Kingdom que ven por acá acaba de ser hace poco redecorado. Bueno, prácticamente lo pintaron con estos colores que están viendo por acá. Creo que se ve súper, súper cool. Una de las fotos infaltables acá en el Magic Kingdom es esta cerca de esta estatua de Partners que es un tributo a Walt Disney y, bueno, lógicamente acompañado por el ratón más famoso y más mágico que es Mickey Mouse. Uno de los datos interesantes es que el Magic Kingdom está dividido en diferentes tierras. Esta de por acá, por ejemplo, es Adventureland, que es una de las tierras que incluye varias de las atracciones más relacionadas con, como dice la palabra, con la aventura. Vamos a conseguir el Jungle Cruise, los Piratas del Caribe, el Tiki Room, bueno, varias de las atracciones más relacionadas con ese concepto. Vamos a ver cuáles son otras de las tierras que tiene este parque. Esto de por acá es la parte de atrás del castillo de Cenicienta. Ahí pueden ver que de igual manera se ve precioso. Ahorita les voy a enseñar algo que es bastante icónico acá y es que precisamente la parte de atrás del castillo de Cenicienta, cuando cruzan, se van a encontrar con esta fuente. Es la fuente de Cenicienta. Lógicamente un homenaje a esta princesa porque en este castillo es hermosa, ahí la pueden ver. Y pues es una opción de fotografía bastante, bastante cool, bastante bonita. Otra de las tierras que pueden encontrar acá es Tomorrowland. Tomorrowland prácticamente está inspirado en la parte futurista. Pueden ver por acá que hay una grúa porque ahorita está la atracción de Tron, que es una montaña rusa que está ahorita en construcción. Entonces vamos a ver un poco y a conocer datos interesantes sobre Tomorrowland. 55 minutos de fila, espera, para la mina de los enanos de Blancanieves. En realidad eso es bastante, bastante poco. Esa atracción regularmente tiene una espera por lo menos de unas tres horas. Entonces imagínense que con el distanciamiento físico que hay en Disney World, realmente pues las atracciones sí se pueden hacer. O sea, realmente siempre se pueden hacer. A lo que me refiero es que se pueden hacer en un tiempo prudencial en el que ustedes puedan sacar el máximo provecho y no tengan que hacer tanto, tanto tiempo de espera, tantas colas o tantas filas, como ustedes le llamen. Ahorita en este momento estoy en una de las tierras lógicamente temáticas del Magic Kingdom. Esta tierra de por acá es Fantasyland. Fantasyland es todo el complejo de fantasía, donde está incluido el castillo. Y aquí van a encontrar, aparte del castillo de Cenicienta, van a encontrar el castillo de la Sirenita, el castillo de Rapunzel, bueno, la torre de Rapunzel más bien. Y van a encontrar el castillo de la Bestia, de la película La Bella y la Bestia. Como les decía en algún momento, vamos a tener una cena por ahí. Entonces todavía no les voy a contar muchos detalles de eso para que lo puedan ver. Y mejor los dejo con imágenes de esta increíble tierra de fantasía, que de hecho es mi favorita, es una de mis favoritas. Y se llama Fantasyland, para que la puedan observar. Una de las cosas que me encanta en los detalles de Fantasyland es que prácticamente los colores sobresalen acá. Y lógicamente todo relacionado con los cuentos de hadas, con las princesas. Entonces por acá van a encontrar todas estas historias. Realmente uno de los grandes detalles, una de las grandes cosas de magia que tiene Disney, es que cuida cada detalle. De igual manera no crean que porque se ve tantas personas en el parque ahorita, en realidad pues todo se encuentra así. Hay algunos espacios como por acá, donde ven, que se puede tener, bueno, que prácticamente están estos espacios en los que se puede estar un poco más tranquilo, un poco más relajado. Y lógicamente sí, los espacios para comer es en los únicos espacios en los que estando sentado debidamente se puede retirar la mascarilla. Pero por lo menos son espacios en los que no hay tanta conglomeración de personas. Ahorita en estos momentos los desfiles pues no están como a su totalidad, como regularmente los hacen, de forma masiva. Porque lógicamente eso congregaría a mucha gente. Entonces lo que están haciendo es que pasan estos desfiles así pequeñitos. En cierto momento no avisan, son sorpresa para que las personas no se conglomeren. Entonces, aquí se los voy a dejar para que puedan ver lo que llamamos una cabalgata acá en Disney World. ¡Suscríbete al canal! 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 pueden ingresarlos sin ningún problema entonces ahora por cuestiones de las disposiciones de la nueva normalidad se pueden sentar en alguno de los lugares donde hay para el espacio para comer simplemente se pueden retirar ya aquí la mascarilla sin ningún problema y pueden este merendar comer de igual manera el servicio de restaurantes también sigue funcionando para que lo tomen en cuenta aquí con el castillo del magic kingdom de fondo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo acá desde disney world chao